Me parece excelente el tema de que intente la individualización de las personas que ingresan para que en caso de algún altercado pues se castiguen. Más que todo la seguridad que se está implementando sobre las requisas, los controles tan estrictos para poder ingresar al estadio. Y también me alegra mucho que veo mucho niño volver al estadio, eso me alegra muchísimo porque me parece que es una forma de conectar a las familias. Que todos disfrutemos la fiesta del fútbol que es lo más importante. ¡Gracias!